Otros temas representantes de Plataformas Ciudadanas ven en la protesta y las amenazas lanzadas por dirigentes de la juventud del MAS un intento de reprimir su derecho a manifestarse. Claro, son grupos de choque, ¿no? No son Plataformas Ciudadanas, no se pueden comparar. Esta es la respuesta de Plataformas Ciudadanas a la advertencia que hacen dirigentes del MAS que pretenden en un congreso asumir acciones para evitar la movilización en favor de los resultados del 21 de febrero. Hemos quemado el muñeco del 21 de febrero que ellos no representan a todo el pueblo boliviano. El movimiento al socialismo no va a permitir que ustedes estén embanderando nuestra ciudad. Esta es una prueba más de que estamos en dictadura, porque solamente en un régimen dictatorial prohíben, evitan, amenazan y amedrentan a las personas que están en contra de sus ideas, obviamente. Lo recomendarle a esa juventud del MAS que defienda principios, que defienda valores, que no defienda dictadores. El MAS que llevará a cabo un congreso el próximo día sábado, donde también tomará determinaciones, reta un debate a las Plataformas Ciudadanas. Los convocamos a las Plataformas a un debate público. Pongan horas, días y fechas que dejen de estarle mintiendo al pueblo cruceño y al pueblo boliviano. Que cumpla la ley, que cumpla la constitución, que respete la voluntad del pueblo. El panorama en torno al resultado del referendo del 21 de febrero continúa rumbo a la polarización que estas acciones vaticinan.